Los verdaderos amantes de las sensaciones extremas ya no se sorprenderán con un salto en paracaídas. Están dispuestos a viajar lejos, incluso al otro lado del mundo, solo para divertirse tal y como les gusta. Elegí las 8 atracciones más vertiginosas del mundo, que con tan solo verlas te hacen subir la adrenalina. Número 1. Insanity, Estados Unidos. El nombre de esta atracción se traduce como locura y es el juego mecánico más alto del planeta. Se ubica a una altura de alrededor de 300 metros y se ajusta a 20 metros del borde del techo de un rascacielos. La atracción es una construcción abierta con cabinas para los pasajeros que gira a una velocidad de 60 kilómetros por hora bajo un ángulo de 70 grados. Por cierto, todos los pasajeros mientras gira el juego se ubican con las caras hacia abajo. Número 2. Big Shot, Estados Unidos. En el mismo hotel se ubica la atracción Big Shot y se considera la atracción más alta del mundo. A la aguja de la torre se ajusta una plataforma con asientos por todo el perímetro. La plataforma se eleva hacia arriba con una gran velocidad y luego cae en caída libre. Si te gusta sentir que tu corazón se sale del pecho, te encantará. Número 3. Wild Cyclone, Japón. Lo más extraño de esta atracción es que está hecha de madera y también está entre las montañas rusas más largas del mundo. Su longitud de todo el trayecto es de 1.7 kilómetros. La atracción es tan alta como un edificio de 15 pisos y la velocidad de los vagones de madera puede superar los 100 kilómetros por hora. Número 4. Lipot Fight, Emiratos Árabes Unidos. El tobogán más extremo del mundo es Lipot Fight, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Desde una altura de 27 metros te deslizas por un tobogán casi vertical. Luego, a una gran velocidad entras a un túnel subacuático transparente de 60 metros de largo que pasa por una piscina con tiburones. Sí, con tiburones. Número 5. Takabisha, Japón. Takabisha es la montaña rusa más fabulosa del mundo y la más grande por el momento. 1.000 metros en 1 minuto y 52 segundos y 7 giros vertiginosos. En algunas áreas la cabina incluso se desprende de los rieles y se mueve deslizándose por una base magnética. Increíble. Número 6. Edge World, Canadá. Las personas que creen que no le temen a las alturas simplemente no han estado en Toronto. Aquí podrás pasear por una plataforma que se ubica en el piso 116 de la Torre de Televisión. Durante 30 minutos puedes caminar por el borde del mirador que no tiene ninguna barrera. La única medida preventiva para salvar tu vida es el cinturón de seguridad. Número 7. Insano, Brasil. Con tan solo mirar ese tobogán de agua se corta la respiración. Porque bajarse por él significa bajarse de un edificio de 14 pisos de altura a una velocidad increíble. Casi en un ángulo pendiente. Y todo esto en 5 segundos. La bajada del tobogán termina en una piscina donde puedes volver a respirar y recobrar la conciencia. Número 8. Baron, 1898, Holanda. Baron, 1898 se encuentra en el parque de atracciones al estilo Stringpum. Esta montaña rusa es famosa por su inicio inusual. La caída a una mina desde una altura de 37 metros. Después de eso, los giros y una velocidad extrema de 90 kilómetros por hora. Seguramente no parece nada fuera de lo común. Ahora es tu turno. ¿En qué juegos mecánicos te has montado? Escribe en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like y sígueme en mis redes sociales. Cuyos links los dejaré en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.